Yo creo que hay una verdad, que la excelencia, los estudiantes y los arquitectos que son buenos y con energía, van a ser buenos y con energía en cualquier lado. Lo que aprendí yo en la escuela es tener esa chance de riesgo, de experimentar, probar, testear y cuando algo no sale poder volver atrás. La experiencia de estudiar afuera y específicamente en CYARC, de alguna manera abre mucho más nuestro campo a la exploración. Es una escuela en donde la exploración de alguna manera es el leitmotiv. Creo que el respeto por las infraestructuras y los instrumentos y las herramientas que tiene CYARC, de alguna manera yo intento traerlo acá de vuelta. Esto abre la brecha, esta posibilidad de intercambios, y si se pueden seguir haciendo, ayuda a abrir un poco el panorama para todos los estudiantes. Pero la sensación que yo siempre tengo, y sigo creyendo eso, es que la Facultad de Rosario, como muchas otras escuelas de arquitectura en Latinoamérica, pero particularmente esta, genera una educación de principios de la arquitectura súper sólidos.